¡Ey, comisionado! Harvey Dent no volvió a su casa Claro que no ¿Qué es lo que hiciste con él? ¿Perdón? ¿Yo estaba aquí? ¿Con quién lo envió usted? ¿Con sus hombres? Suponiendo, claro, que aún sean sus hombres Y no los de Moroni ¿Eso lo deprime, comisionado? Saber ¿Qué tan solo está en realidad? ¿No lo hace sentirse responsable De la situación actual de Harvey Dent? ¿Dónde está? ¿Qué hora es? ¿Pero eso qué tiene que ver? Bueno, dependiendo de la hora Podría estar ubicado en un lugar O en varios ¿Mmm? Si quieres que juguemos Voy a tener que ir por un café ¡Oh! El policía malo y el bueno Esa rutina Nada de eso Y La... ¡ziас irmén! ¡Ale... ¡Ja, ja, ja! ¡BON! ¡Gracias!